Fue un año extremadamente complejo en términos de organización porque desde el principio de la pandemia cuando vimos cómo iban a estar las las cosas tratamos de hacerlas las suficientes medidas como para poder enfrentar lo que se venía y afortunadamente dentro de todo lo malo el mercado se contrajo solamente te diría yo tres meses nos pusimos a trabajar en un protocolo en ANFI para poder acercarnos al gobierno y poder reactivar la industria audiovisual lo más pronto posible porque como tú bien lo sabes y como seguramente también es en Argentina y en otras partes del mundo muchísima gente que trabaja en esta industria pues es freelance entonces de repente ahí sí nos agarraron a todos con los dedos en la puerta con un congelamiento de la industria donde no sabíamos cuándo iban a regresar los pagos cuándo se iba a reactivar la economía de qué tamaño iba a estar esto y la verdad es que tampoco lo dimensionábamos tan grande no porque al día de hoy pues seguimos de alguna manera cuartelados entonces el protocolo que creó ANFI para poder seguir trabajando la verdad es que fue un gran acierto y nos permitió de alguna manera poder reactivar la industria de la mano de la Secretaría de Cultura y de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México entonces te digo eso fue muy bueno porque empezamos a ver la manera de poder trabajar primero con tres personas luego con cinco luego con diez personas hasta lograr en dos meses y medio tres meses estar trabajando con cruz de 20 personas no teníamos las restricciones de no poder filmar en cualquier lugar no había permisos de locaciones exteriores teníamos mucho control de de sanitario respecto de cómo filmar en un en un foro en un en un espacio cerrado porque ahí también se contraponían las cosas no no podías tener mucha gente pero no podías estar en un exterior había mucha desinformación respecto del covid entonces era mucho palo de ciego o sea por un lado era no pueden estar en lugares este abiertos con mucha gente y después era no 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 pueden estar en espacios cerrados ni con poca gente entonces nos costó mucho trabajo alinear los criterios con el gobierno pero al final creo que el protocolo cubría un poco todas las bases y permitió que que la industria no reportara nunca cadenas de contagio no si llegamos a tener por ejemplo producciones donde lo que terminamos haciendo fue pruebas PCR para toda la gente y nos dimos cuenta que ahí de repente el 50% del crew venía enfermo o o o o o o con posibilidades de covid no entonces tuvimos alguna filmación eh donde tuvimos que regresar el 50% 40% 30% del crew teníamos como bateadores emergentes para poder cubrir casi a todo el mundo ese ese es uno de los grandes cambios no no fue el primer año en el que necesitábamos backup de fotógrafo de director de director de productor ejecutivo entonces ya no solo de talento no que también el talento fue otro tema pero afortunadamente pudimos y hablo en general por por la mayoría de las productoras en México eh sortear muy bien el tema del covid por los protocolos que que establecimos en algo que sigue sucediendo a la fecha y que yo he estado haciendo un gran esfuerzo por mantener es el home office es decir nos dimos cuenta de la gran cantidad de gente que 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 estábamos empezando a requerir para una producción el gran costo que tenía una preproducción por necesidades que realmente terminaban no siéndolo no este pagar treinta desayunos comidas y cenas para juntas etcétera que la verdad es que el 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 esta nueva realidad nos ha dejado a ver que podemos llegar a ser mucho más ágiles si trabajamos por medio de la tecnología y creo que ehm todas las 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 herramientas tecnológicas nos han ayudado a enfrentar una 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 nueva manera de producir y entonces eh lo que hemos logrado es poder trabajar con costos más atractivos para los clientes porque no es solamente haberlo buscado por 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 querer sino por una necesidad los clientes también te podría decir que por lo menos en México hoy los clientes están invirtiendo el cincuenta por ciento de lo que antes invertían en las escalas a doble a doble a doble a doble a se han modificado más o menos en en ese nivel o sea una producción que podía ser de un millón de dólares hoy es de quinientos o de cuatrocientos y la expectativa del cliente sigue siendo la la misma ¿no? entonces hemos ido buscando cómo poder ofrecer lo mismo con lo que la realidad eh nos permite eh ofrecer entonces hemos tenido eh justamente que hacer un balance entre qué cosas podemos quitar qué cosas eran un gasto realmente innecesario y sentarnos a trabajar con los clientes y con las agencias para para hacer un un análisis de ehm no sé si recuerdas que había muchos clientes que antes hacían producciones cost plus que te decían bueno hazme una carpeta y dime exactamente qué gastaste y eso te pago y ahora lo estamos haciendo un poco al revés pero en ese esquema ¿no? mira yo te quité desayunos comidas y cena pero si quieres que vayan los creativos y un cliente presencial bajo su propio riesgo pues tenemos que subir estos mil o dos mil que quitamos más los PCR firmar un contrato donde estamos todos de acuerdo en que el riesgo es cuenta propia porque es muy fácil entrar en una cadena de contagio ¿no? y y te digo afortunadamente esta nueva realidad tiene esa gran ventaja de poder eh haber quitado muchas cosas que no forzosamente estaban en pantalla ¿no? el problema a lo mejor lo vamos a empezar a enfrentar ahora que la gente quiere regresar a esa antigua realidad que la gente se está vacunando que le surge tener esta convivencia social esa convivencia social esa cercanía social y probablemente ahí vayamos a regresar a gastos que ya habíamos logrado subsanar y que van a volver a a requerir de de nuevo acercamiento con los anunciantes y con las agencias para ver idealmente desde mi perspectiva cómo contenemos no regresar a los errores porque había muchas cosas que también eran un error y qué cosas sí son necesarias mantener en en una producción ¿no? por lo menos a mí al día de hoy me queda claro que no es necesario tener este presencialmente mucha gente y además lo demostramos trabajando con directores a distancia ¿no? no si el director no es necesario en un set pues creo que lo demás está de más ¿no? tuvimos muchas experiencias en ese orden de mandar un astronauta a dejar una cámara y una luz y un micrófono este producciones muy complejas desde el punto de vista de los valores de producción pero también fue otra experiencia muy padre porque nos dimos cuenta de eso que los talentos ya también tenían experiencia en 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 un poco en maquillaje un poco en sus vestuarios que les sientan mejor y entonces este pues afortunadamente los 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 productos no fueron malos ¿no? al contrario nos dejaron ver que que no forzosamente somos expertos en todos y a veces tenemos necesidades de no es que esa camisa o el pantalón y pierdes dos horas en una cosa tan absurda como un vestuario ¿no? entonces creo que creo que hemos aprendido a bajar la guardia en cosas que que antes eran temas muy muy controversiales y que al día de hoy están empezando a fluir de una manera más más noble creo que 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 para un director si fue un aprendizaje o regresar un poco a la universidad ¿no? de cuando no tenías recursos y cuando no tenías más de lo que tenías a la mano y no podías exigir 11 camiones y 20 filtros y 14 lentes entonces creo que hubo hubo una reeducación dentro de las productoras donde la dirección y la producción aprendieron a a a negociar y a volver a convivir de una manera más armónica ¿no? entonces creo que más que en el lenguaje cinematográfico fue en el lenguaje de la de la producción audiovisual ha sido como muy muy curioso y son cosas que se van dando al paso de de los años de la experiencia y de las relaciones ¿no? si hay diferentes productoras por ejemplo los socios de revolución no son los mismos socios que de maestros ni los de fauna ni los de take y todo esto fue surgiendo a partir de las necesidades de ofrecer alternativas más eficientes para para los para los anunciantes ¿no? por ejemplo de take salió de de esta necesidad de tener beauty shots y y y y product shots más trabajados los clientes se quejaban mucho de la calidad de de que los creativos te hacían historias de un minuto y tres segundos de su producto etcétera etcétera y que es una empresa que es una empresa que trabaja en un 90% para para las casas productoras ¿no? entonces ha ha funcionado muy bien esa esa empresa porque resuelve necesidades reales de los anunciantes y ha 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 contribuido mucho en la dirección de 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 los proyectos de otras casas productoras ha enriquecido mucho la la estética de 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 comerciales de alimentos sobre todo ¿no? entonces de esa forma han ido surgiendo oye en también en la pandemia se se desarrolló mucho tenemos poco tiempo tenemos pocos recursos entonces necesitamos foto fija necesitamos este sacar 15 digitales entonces fui desarrollando como esas diversas áreas que que hoy son una necesidad latente de los anunciantes para poder ofrecer un costo más atractivo y y no por ello de menor calidad ¿no? que es donde estaba el reto entonces así también surgió la oportunidad de fauna de meter foto fija de traer directores de detalle internacional primero un poquito a la distancia hoy estamos empezando ya a desplazar gente y tal vez la la parte más compleja ha sido la parte tanto de los servicios como de los directores triple a cuando revolución y cuando es de maestros ¿no? y como afortunadamente muchos creativos confían en 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 mi persona pues hemos podido ofrecer dos opciones sin que haya un conflicto de intereses eh todo a la luz de la ética yo no me involucro mucho en las decisiones que toman las cabezas de las productoras al momento de de sobre todo de enfrentar números porque sí sí participo mucho en la selección de los directores pero hasta ahí o sea mi experiencia me da para decir creo que eso deben ir estos directores y a partir de ahí las cabezas de cada casa productora enfrentan sus costos sus agendas sus visualizaciones y pues que gane el mejor postor ¿no? han sido realmente un poco los casos en los que se llega a dar que estén las dos productoras al frente o peleando por un mismo proyecto pero bueno ha sido también este el poder resolver este tipo de necesidades de tener directores de todas las categorías y y poder contar con con directores como como Armando Bo como Rodrigo Valdés este peleando un mismo proyecto por por la calidad que tienen ellos y la envergadura que tienen como 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 figuras este en la dirección publicitaria ¿no? y en en el caso de digitales pues fue eso también tener un un perfil de directores más chiquitos que pudieran ofrecer eh soluciones en el mismo set con muy pocos recursos con mucha agilidad entonces pues así se creó este como grupo de de productoras y no 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 creas que estaba en mi intención complicarme tanto la existencia pero bueno una parte muy muy reconfortante es que se generan muchos empleos y que se desarrolla este mucho talento que pues probablemente el día de mañana tengan sus productoras o etcétera pero pues formar parte de ello también ha sido algo muy reconfortante ¿no? la cabeza de maestros en términos de ejecución de dirección de producción es Gerardo Salas este tiene un equipo muy sólido de productores eh 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 hoy en día está Ana Paula está Carla Vázquez este estamos desarrollando debajo de ellas hay este tres equipos de producción que lleva cada una y eh pues mira ahí es muy variado porque te digo que muchos proyectos se volvieron pequeños ¿no? entonces tenemos un un una cantidad importante de de directores que están enfrentando el día a día eh los directores triple A pues siempre son Rodrigo Valdés que que eh justo este año ha estado de regreso mucho en México porque como sabrás él él radica en Los Ángeles pero eh eh pero llevamos más o menos un año que 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 Rodrigo ha eh eh venido a trabajar mucho a México algunos proyectos los ha hecho a la distancia con alguna pues dirección eh de algún director que esté aquí presencial vamos Rodrigo Valdés y también Gonzalo Libero son como los dos directores este triple A que 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 llevan en México abriendo este mucha plaza y y y y bueno y bueno justo pasó lo contrario Gonzalo este año de pandemia estuvo trabajando mucho en Europa estuvo trabajando mucho en Dubái ha hecho unas cosas increíbles ha ha crecido muchísimo su 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 reel y su madurez como director entonces eh acaba de regresar ahorita a México para para filmar un 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 proyecto de univisión muy importante y ellos del 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 roster que tenemos este de lado machín porque ahora ya este 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 Tenemos una carpeta importante o un roster importante de mujeres muy, muy talentosas como las Flaminguettes. Tenemos a Juliana, a Gina Medina que está en Colombia. Me da luego pena que se me vaya a escapar alguien. Está Mónica también, pero es un roster muy sólido de mujeres trabajando con mujeres produciendo también, porque como te mencioné hace rato, pues Ana Paula y Carla siempre llevan mucho tiempo siendo las productoras ejecutivas. Y de maestro siempre ha estado conformado por un importante número de mujeres. Te diría que el 70% de la empresa son mujeres, ¿no? La directora de administración Alejandra, su equipo está conformado también casi por mujeres. Entonces, las mujeres han tenido también ahorita mucho auge. Ha habido en esta equidad de género. Han tenido mucho trabajo. Todas están trabajando ahora. Juliana está en otro proyecto, Palacio de Hierro. Está filmando Iván Cuazteca. Gina acaba de filmar unas cosas para Didi. Mónica filmó unas cosas para Nike. Entonces, están todas ocupadas. Flaminguettes filmó algo para KFC. Ha sido un buen año para el área de maestras. Los clientes dijeron, queremos un ojo femenino para esto, ¿no? Y ya no precisamente para la toalla femenina o para el cosmético, sino ya puestas más agresivas. Digo, haber puesto a Mónica a filmar Nike también fue algo muy padre para ella y para la productora, ¿no? Lo que pasa es que Revolución lo que tiene es un roster internacional mucho más robusto, ¿me explico? O sea, la oferta es más grande en términos de directores triple A y cuenta con pocos directores locales. buenos, sí, buenos directores, pero normalmente Revolución atiende también cosas más globales. De maestros, creo que lo que tuvo es que se ha enfocado en los últimos ocho años a ser parte del grupo de productoras de élite de México. Revolución ha extendido sus brazos a otros países en el mismo tiempo, ¿me explico? O sea, Revolución justo lo que no tenía era como solidez en México y es lo que estamos buscando hacer, consolidar la productora en México con la oferta internacional que tiene y no tanto con directores locales, ¿no? De maestros tiene su roster internacional de representados que son también directores muy reconocidos, ¿no? Como Luis Cerveró, como Blanco, hay varios directores que son buenos IPI, son grandes directores. El problema muchas veces que también pasa en Revolución son las fechas de los directores, los compromisos adquiridos. Entonces, a veces, aunque pudiera ser el director idóneo, pues no cuentas con las fechas de que eso le pasa mucho a Armando Bo, ¿no? Si no está en una serie, está filmando algo por allá, entonces es muy difícil contar con él, pero el roster que hay en Revolución, hay mucho de dónde agarrar si Armando no puede, ¿no? En el caso del mercado local, a veces cuando Rodrigo o Gonzalo no pueden, nos empieza a costar mucho trabajo avanzar en un proceso porque, justo porque los directores representados normalmente tienen mucho trabajo y nos cuesta mucho cuadrar agendas, ¿no? Entonces, de esa manera he podido como resolver esa parte, ¿no? Y difícilmente hay una revolución en proyectos AA, son proyectos más grandes, más robustos, y cuando llega a haber una convergencia, pues se ha sabido manejar a la luz de la ética, ¿no? Acabamos de filmar en Revolución un proyecto para Topo Chico, que se llama Beber para Creer o Dream to Believe, con Guata Fernández, que es un proyecto espectacular. Tuvo un reto importante también nuevamente porque seguimos un poco en pandemia, este, cómo manejar los sets, el talento, los vestuarios. Guata es un director extremadamente exigente, es que tiene mucha facilidad para, este, destrozarte un presupuesto, pero bueno, los clientes lo aman siempre porque tiene una entrega y una factura impecable, entonces, es un proyecto que tiene una dirección impecable y es un proyecto que ha sido un gran proyecto en este año, ¿no? En el maestro usted mencionaba el Ojo de Tigre, que fue un comercial que ha sonado muchísimo, que, que ha traído también mucho trabajo de regreso a la productora. La dirección del humor de Rodrigo Valdés fue impecable. El guión también era, este, cosa aparte, fue la creatividad de Circus. Y, este, y, y la verdad es que fue un trabajo que, que tuvo muchísima química porque el reto era, era importante, ¿no? Como podía quedar una, una basura si no se manejaba bien y no se llevaba bien a cabo la, la, la ejecución. Fue un proyecto que, que ha traído muchísima satisfacción, que, que tuvo también mucha complejidad porque fue, este, viajes a, a, al interior de la república, desplazar una cantidad importante de gente. Teníamos, este, dos celebrities ahí trabajando, entonces, sus equipos, sus alimentos, sus, pero la verdad es que, que, que fue un, un proyecto, este, muy, con muchísimas satisfacciones. En el caso de, de Take Studio, te diría que, que todo lo que se ha hecho este año son, han sido cosas impresionantes. Te digo que le han sumado mucho valor a, a las producciones de, de otras casas productoras. Han hecho cosas para Lala, para Del Fuerte, este, para, este, Lanone. O sea, ha habido una cantidad importante de, de, de producción. Que te diría que, además, dentro de la, su guardada proporción, The Take, es la productora que más ha filmado este año, ¿eh? O sea, ha, 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 ha apoyado a muchas casas productoras con, 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 este, con producciones que, que se han enriquecido mucho con, con el trabajo de The Take. Sabritas, PepsiCo, este, Coca-Cola. O sea, ha habido, ha habido una cantidad importante de trabajo en, en ese núcleo de, y ahí se pega Fauna, ¿no? Que ha hecho muchísima foto fija. Tuvo un trabajo espectacular para Coca-Cola Global, este, para Canon, o sea, por mencionarte dos de los que se han hecho, este, en, en el corto plazo que, que han, que han sido producciones muy, muy satisfactorias este año. Y, bueno, pues te digo, ha habido cosas pequeñitas como lo que hizo Mónica de Nike, lo que hizo para Didi, este, Gina, que se filmó en Colombia, se filmó a la distancia, tuvo, tuvo su, 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 su reto, este, pero fue, ha habido varias producciones este año que, habiéndonos reeducado en cómo trabajar, cómo tener un director, este, a la distancia, o a los clientes y a los creativos a la distancia, han sido producciones que creo que van a ser muy sonadas este año. Dicen que las leyendas nunca mueren, pero la de Topo Chico ha nacido varias veces. La primera, cuando una princesa azteca en problemas fue llevada ante sus aguas, se sintió revitalizada tras haber nadado en ella, y al verla, su leyenda vivió por siempre. La segunda, cuando vapores termales aparecieron en plena calle, el volcán dormido despertó y con él, la leyenda del manantial renació. La gente hacía fila para venir a Monterrey, y Monterrey hizo el hotel de mármol para recibirlos. Un nuevo culto había comenzado. Sus intensas burbujas se niegan a ser embotelladas, haciendo que para algunos no sea fácil destaparla. Pero con el tiempo se aprende. Y así como muchos, sin que le inviten, logró llegar a la tierra del vecino siendo adoptada en Texas, donde fue musa y rockstar a la vez. Gracias a su sabor mímico, la eligieron los paladares más exigentes. Y se bebió junto a verdaderas delicias. La tofe incursionó en el mundo de la mixología, y ya nada volvería a ser lo mismo. También el café descubriría nuevos e intensos sabores. Y así es como puedes estar viendo la TV, y piensas que seguro algún presidente la vivió. Como lo hizo la princesa Azteca, mucho tiempo atrás. Dando inicio a la leyenda que hoy, una vez más, vuelve a nacer. La leyenda de Topo Chico tiene cientos de años, pero para algunos, recién comienza. Llegó tu momento de beber para creer. La leyenda de Topo Chico Chéca, imagínate un campo de agaves mamón, inmenso, preciosa esa madre. Un cielo azul con nubes en timelapse, tiempo pasa, azulitos, paleta fría, muy nola, muy nola en este plan. Y en eso, corto a un pasaje de agaves, donde pasa un caballo hecho la madre, pero un caballo precioso, cabrón, negro, relinchando. Hago una toma desde el piso, regreso al caballo, para descubrir que quien lo monta es nada más y nada menos que Luis Gerardo Mendes, cabrón. Es mi comercial. Y atrás de ti, vienen tus amigos en cámara lenta, ya sabes, sombrero de piel, muy cabrón, ponchitos, misticismo. Samus, rey, fresa hippie en el desierto, cabrón. Bueno, y en eso, ¡pum! Un rayo. Tus amigos, ya sabes, se sacan de pedo. ¡Ah, mucho trueno! ¡A la verdad! Pero tú no. Tú como Zeus, güey. Acá, muy cabrón, agarras el trueno. Lo avientas a un agave que se incendia, y ese incendia al otro, y al otro, y se pone una pinche quemadera preciosa. Un horno infernal. Y en medio de ese desmadre, llegas tú, te bajas del caballo y das un pinche pisotón. El piso se empieza a abrir y los agaves que estaban quemados, empiezan a destilar. No, mami. Y si estás tú, sobre un lago de mezcal puro, mezcal joven, y empiezas a caminar sobre él, no mames, exacto. Y ahí te tengo, te tengo solo, solo. Inalcanzable, cabrón. ¿Cómo ves? Está muy chingón. Eres muy inteligente, güey, muy visionario. Es todo lo que un comercial de mezcal tiene que tener, ¿no? Y es todo el presupuesto de los próximos cinco años, ¿no? Un detallito nomás, ¿no? Ok. Ok, sí, sí. Los campos de agave ya están muy vistos. Nadie va por la vida oliendo magueyes. Bueno, lo quitamos. Sin pedo, se va, se va. Ya, chao. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué propones? ¿Tulum? ¿Fiestita? ¿Ponchitos? Creo que también se tiene que ir. A mí los ponchos me dan alergia. Los rayos. Está muy mamador. El fuego. Filme con una ONG verde. ¿Tú caminando sobre el agua? Mi mamá se va a emputar. Y allá... El caballo. Maquillaje. ¿Me pasan una escalerita? No sé montar, güey. Ah, puta madre. Pues entonces pon un fondo blanco, pones la botella y que diga... Ojo de tigre, el mezcal para todos. Ya. Eso es, güey. Estás muy cabrón, hijo de la chingada. Por eso cobras tanto. ¿Cómo? Estoy burlando, güey. Aprobado. Estás muy cabrón, güey. ¿Cómo vas a... ¡Chingón! Muy chingón. Muy chingón. ¡Dile a tu gente que le hable a mi gente! ¡Dile a tu gente! Yo te diría que Rodrigo García y yo crecimos juntos porque estábamos chicos experimentando. Hicimos un buen equipo. Supimos manejar bien las cosas de cada quien en su papel y aportar desde el tuyo. Y entonces, al paso del tiempo, cuando se hace una reingeniería de maestros, lo que empecé a hacer fue eso, empezar a crear el talento. Y entonces, hace dos años hice un semillero que hoy se gradúa y curiosamente todo el mundo llega con la idea de querer dirigir, ¿no? Todos en la universidad te dicen, yo quiero dirigir y yo quiero dirigir y yo quiero dirigir. Y cuando los metes a un semillero a darse cuenta de lo que es una producción audiovisual, al final nadie quiere dirigir. Se van dando cuenta de todo el talento que tienen y de por qué les llamaba la atención y a veces se van dando cuenta de cosas que ellos desconocían. Y entonces, sí hay dos o tres chicos que sé que van a ser buenos directores el día de mañana, que hoy acaban de filmar como colectivo su primer proyecto con la agencia de publicidad Hello. Hicieron un proyecto para Krispy Kreme que está por salir al aire en estos días. Todavía están en fase de postproducción. Pero fue una gran satisfacción. Primero, le agradezco mucho a Walter, a Hernán y a Marcelo que hayan confiado en el colectivo, porque fue un colectivo que llegó sin reel, que confiaron en mí, que les platiqué cuál era la perspectiva del semillero. Y pues fue una grata satisfacción ver el talento, porque ellos hicieron su producción, su producción ejecutiva, su dirección. Ellos buscaron sus maquillistas, un DP, todo en esa proporción de un semillero. Y el resultado es espectacular. Estos chicos a veces pagan más en la universidad y salen menos capacitados. Y yo por dos años puse a los directores de maestros, a Gerardo Salas, Fer Arzate, que es un director de maestros. Entonces, estuvo muy al frente de este proyecto del semillero. Y pues en gran parte también se debe mucho a ellos el resultado, ¿no? Gonzalo también les dio algunas pláticas. Pero una asesoría y una supervisión cercana la hicieron Fer Arzate y Gerardo Salas, ¿no? Entonces, pues es eso. O sea, nos dimos cuenta que es más fácil que a nosotros se nos vaya el talento por sus aspiraciones personales. A que nosotros traigamos un director hecho, ¿no? Hemos creado grandes directores que hoy están en otras productoras, te digo, por intereses que a ellos les confieren. Pero no acostumbro traerme directores hechos de algún otro lado o robarme talento, ¿no? Creo que tiene más valor crearlo y crecer juntos porque al final también la satisfacción es otra. El talento, este, hay que apostarle un poco de entrada y desarrollarlo. Ahorita tenemos un chico que se llama Rodrigo Pérez que con una, este, fue un director emergente en una serie porque su padre es director, enfermó. Y le tocó estar al frente de una serie que está en Amazon, que se llama Corazón Contento. Y el resultado fue espectacular y es un director que hoy está empezando a hacer cosas, cosas muy padres en de maestros. Y es un director que también va a llegar lejos, ¿no? En Revolución está Jan, por ejemplo, que fue un director que empezó en de maestros. Luego se fue, estuvo un tiempo en otra productora, hoy está en Revolución y está haciendo cosas espectaculares, ¿no? Pero fue un chico que te podría decir que se creó conmigo, ¿no? Entonces, pues esa satisfacción de saber que tú contribuyes en la carrera de alguien, pues siempre te deja ahí una parte como reconfortante, ¿no? Y, pues este proyecto del semillero, creo que ahorita estamos empezando a conformar el segundo grupo y espero que en dos años también estén dando sus frutas como este que se graduó este año, ¿no? Creo que la publicidad en México está más madura porque ya ha habido una apertura que hace unos años no había, ¿no? La publicidad en México seguía siendo extremadamente conservadora. Mamán cocina con la sonrisa y la pasta en la mano o el detergente en la mano. Y hoy los clientes están abriendo, ha habido una apertura creativa donde se escuchan y se comparan con las producciones internacionales. Y me parece que la creatividad en México ha subido muchísimo de nivel y cada vez hay, en el día a día, ¿no? Porque ya sabes que hay un mercado que es el mercado de los festivales y el mercado real. Entonces se empieza a ver esa compenetración que ustedes en Argentina a lo mejor no padecieron nunca, ¿no? En Argentina sí creo que hay más cultura del cine publicitario que de otras cosas, ¿no? Es muy fácil que el taxista te diga, ay, ese comercial y te acuerdas de aquella pieza y buenísimo y en el que salía tal. O sea, hay una cultura, porque también las piezas lo merecían, ¿no? O sea, una retentiva muy, muy diferente en cuanto a lo que en México se hizo por mucho tiempo. Pero hoy sí hay una mezcla de culturas que ha subido mucho la creatividad en México. Y este año es un año lleno de retos. Hay muchísimo trabajo en México, hay muchas casas productoras trabajando a full. Hay muchos directores que tuvimos la oportunidad de conocer por la pandemia, por su trabajo a la distancia y que me parece que eso ha enriquecido también mucho la factura publicitaria en México. Y bueno, pues el reto está ahí, ¿no? En ver a dónde llega ese trabajo y seguir siendo, luchar por seguir siendo referentes de calidad a la luz de la ética, ¿no?